Queridos hermanos, les habla el diácono David Hernández y les llamo o les hablo el día de hoy para invitarlos a la celebración de esta Semana Santa. Sabemos que es una Semana Santa muy especial. No tenemos misas, todos los servicios religiosos están prácticamente cancelados, no tenemos a dónde ir a fomentar nuestra fe. Pero quiero hacer el día de hoy una llamada a todos ustedes hermanos que aunque no tengamos los servicios religiosos en este momento y estemos en un distanciamiento social, aún así nosotros podemos celebrar nuestra fe. Allí en casa con nuestros hijos, con nuestra familia. Y para eso quiero hacer un llamado de lo que escuché del Obispo Miguel Ángel Alba Díaz, Obispo de La Paz, Baja California, México. Donde él nos proponía algunas cosas y yo quisiera también pasárselas a ustedes. Por ejemplo esta Semana Santa pues hay muchas opciones aún para la misa en el internet aunque no tengamos la oportunidad de ir a una misa en vivo y poder recibir físicamente, sacramentalmente el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Pues podemos escuchar la misa todavía en el internet y hacer una comunión espiritual. Por ejemplo nosotros para la celebración del Triduo Pascual que viene siendo el jueves, el viernes, el viernes, el sábado. Yo quisiera proponerles esto, ¿verdad? Que así como lo proponía el Obispo me parece una gran idea porque además sería una manera muy bonita de enseñar a nuestros hijos, a nuestras familias de vivir, de vivir esos tres días, de vivir ese Triduo con una fe diferente, no solamente yendo a la misa sino ser parte de nosotros mismos, de la historia, ser parte de esa entrega que hizo Jesús, de cómo vivió, de cómo se llevaron a cabo todos los acontecimientos. Por ejemplo el jueves nosotros vamos a celebrar el abajo de los pies, de cómo Jesús enseña a sus discípulos de que él vino a servir y los enseña a ser servidores, no a ser servidos, dijo. Entonces yo quiero proponerles que ese mismo jueves, ese jueves ya sea el jefe de la familia o la jefa de la familia que tal vez pueda ser una mujer que viuda o una mujer que vive solamente con sus hijos, pues que hiciera el lavado de los pies con sus hijos, que el jefe de familia le lavara a los pies a la familia. Imagínense qué hermoso que tus hijos puedan mirar el servicio que tú le estás dando porque mira cuando van a misa y miran eso, la verdad se les pierde a los jóvenes, a los niños, se les pierde lo que miraron. Por supuesto hay que hacer la lectura de eso. Después mira cuando es la cena del Señor que se instituye la Eucaristía, pues también puede compartir el pan. Tal vez formar un pan, hacer un pan o comprar un pan o si ustedes lo pueden hacer un pan sin levadura, pues repartirlo. Yo no digo que si hay niños les des licor, pero tal vez un poco de jugo, de uva si acaso lo puedes tener o cualquier otro líquido. Lo importante es que los niños, la familia puedan mirar una cosa diferente de cómo se llevaron a cabo las cosas. ¿Por qué? Porque estarían actuando también ellos, ¿verdad? Lógico que también hay que leer las lecturas, hay que reflexionar en ellas, hay que estar al pendiente, etcétera. Para el viernes, que es el día que regularmente se retira el Santísimo Sacramento de las iglesias, yo quisiera que invitarte, mejor dicho, ¿verdad? A leer las lecturas de ese día, a que puedas reflexionar sobre la muerte de nuestro Señor Jesucristo sobre la pasión, ¿verdad? Ya sea que tú las leas, puedes hacer tal vez un viacrucis con tus hijos, con tu familia, allí mismo en tu casa, ¿verdad? Para que ellos vayan mirando las estaciones, cómo se llevó a cabo la crucifixión, o mejor dicho, desde la pasión hasta la crucifixión de nuestro Señor Jesús. O también puedes escuchar el viacrucis de María, que también lo vas a encontrar aquí en este mismo canal, ¿verdad? Para el sábado, pues la verdad de que el sábado ya es el tiempo donde nosotros estamos preparándonos para la gran fortuna que tuvimos de que Jesús resucitara. No fortuna, porque eso es lo que Él iba a hacer, ¿verdad? Entonces podemos leer y reflexionar sobre las Escrituras del día, ¿verdad? Y con mucho cuidado, poniendo toda la atención con seguridad, tal vez pudieras iniciar un pequeño fuego, una pequeña, con todas las precauciones, cuidando que nadie de tus hijos se vaya a lastimar, o pueda causar un incendio, por cierto. Pero puedes hacer un pequeño fuego para que sea el fuego nuevo, el fuego nuevo, y de ese fuego sacar, encender una vela, de preferencia un sirio. Algo que también tus hijos van a poder estar junto contigo, y tal vez tú tengas que explicarles qué es, ¿verdad? Pero qué hermosa oportunidad tenemos de enseñar a nuestros hijos y a nuestra familia. Entonces, con mucho cuidado puedes hacer el fuego, ¿verdad? Y aclamar que Jesús es la luz del mundo. Y que viene en estos momentos de tristeza, de pandemia, de que no podemos salir, de que estamos en un distanciamiento social, pero decir que Jesús sigue encargado en nuestras vidas, de nuestros pesares y de nuestros problemas. Así que te invito para que hagas este trido pascual. Y por supuesto el domingo, pues a vestirnos con alegría, a estar con alegrías porque el Señor resucitó. Y dilo con amor, con alegría de verdad. El Señor resucitó. Siente esa alegría porque, como decía, ten la plena seguridad que nuestro Señor Jesucristo sigue en control de esta situación. Esta pandemia no tiene la última palabra. Este mal no tiene la última palabra, sino que es nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ofrecer esta Semana Santa. Vamos a ofrecer estos días de oración para que nuestro Señor se compadezca de nosotros y pronto podamos salir de Él. Aquí al final te voy a dejar en los comentarios, por ahí te voy a dejar algunos enlaces para que puedas encontrar las lecturas de cada día a través de la USCCB, que es donde podemos encontrar la sección en español para encontrar las lecturas de cada día. Muy bien, pues gracias. Ojalá que puedas participar en algunas de las cosas que hemos comentado el día de hoy. Te pido que sigas rezando, que sigas orando y que Dios te bendiga. Gracias y hasta pronto. Buen día.